Yo soy provinciano, algo tímido. No estoy acostumbrado a fiestas como esta, con tanta formalidad de gente estirada. Perdón, perdón, no debí decir eso cuando la fiesta se entró en honor y en tu casa. No te preocupes, Pablo. A mí me gusta la gente sincera. Y sí, tienes toda la razón. Hay muchísimo almidón por aquí. Te estás burlando de mí, ¿verdad? Está bien, está bien, me la merezco. Te juro que no, por supuesto que no. Mira, si estudié antropología fue en parte porque... porque me gustan la diversidad de culturas y costumbres que hay en nuestro país. A mí también me gusta mucho nuestra gente. Pero la que es auténtica, la que defiende sus raíces. Un día tenemos que hablar de todo esto. Es muy apasionante. Es más, estoy tan clavado con el tema que cómo crees que le puse a mi caballo. Direcha, que significa... Gobernador. Yo estoy para hacer un viaje a una selva. Precisamente estoy buscando, no sé, gente diferente, otros rostros. Y ahora que hablo contigo, como que ya me está gustando un poquito más la fiesta. Pues brindemos por eso, entonces. Y porque existen otras culturas. Y por la ropa sin almidón. Y por supuesto, por la ropa sin almidón. Se ve que no perdiste el tiempo en invitar al guapo del club. Te invito a Emiliano. Los dos son apasionados de la esgrima. Pues suerte para Verónica, porque también se ve que a ella le gustó. Pero ¿sabes qué? Ha de ser un mujeriego. ¿Por qué lo dices? Porque bien que vi que hace rato no dejaba de mirarte. Era casi, casi como si estuviera examinando cada uno de tus gestos, tu sonrisa. Te observaba muchísimo. Pero yo solamente amo a Emiliano. Bueno, aunque si un hombre así de guapo se fija en mí, pues me hace sentir muy bien. ¿Y si estuviera interesado en ti, no lo cambiarías por Emiliano? Obvio no. Solamente lo usaría para que Emiliano se dé cuenta que me puede perder si no se decide pronto ser mi novio. Míralo. ¿Quién te viera a ti hablando de usar a los hombres? Solamente fue una manera de hablar. Yo lo único que quiero es que Emiliano me valore más. Pues ya te vi baile y baile con él. Sí, pero no es suficiente. En la cena voy a hacer lo posible para que Martín esté más cerca de mí que de Verónica. ¿Para ver si Emiliano reacciona? Sí. Y también para que Verónica sienta lo que es que te bajen el hombre que te gusta. ¿Qué te pasó? Ay, nada, una tontería. Me lastimé cuando el caballo... Oye, ¿a ti qué te pasó? Nada. Está bien. Estaba furioso y prefiero no hablar de eso. Bueno, pues ahora los dos estamos lastimados. Una coincidencia más entre nosotros. No creo que sea ninguna coincidencia. Yo creo que estamos aquí tú y yo frente a frente por el destino. Matilde y Verónica. Le dije que supervisara todo para la cena. No, señora. Le dije que ella atendiera a los invitados. Yo ya me estoy haciendo cargo de todo aquí en la cocina. No debiste tomarte esa libertad, Matilde. Cuando yo doy una orden, me gusta que se cumpla sin pretextos. Sí, señora, perdone. Con permiso, voy a hablar con el chico. A ver, ¿cómo vamos aquí? Ojalá hay que enfriar esto, muchachos. Sí, ¿qué te ayuda? De nada, ella. Tú ve y disfruta de la fiesta. Qué rico. Ya vi que ha sido el centro de las atenciones. ¿Por qué lo dices? Debe bailar con Emiliano y tu tío me dijo que le encantaste a su amigo Mariela. Yo solamente tengo ojos para honor. De todas formas, ya sabes cómo es Verónica. En cuanto alguien se fija en mí, corra a llamar a su atención. A ti, hija. No digas eso. A ti. A ti, hija. A ti, hija. Martín. Disculpa, Verónica. No debió de haberte traído a la cocina. Siempre tienes que salir con algo como esto, ¿verdad? No, discúlpeme, fue yo el que insistí en acompañarla. Tía, perdón, vine a ver lo de la cena. Pues demasiado tarde. Ya me hice cargo de todo. Hasta Virginia estuvo aquí para ayudarme. Virginia, ¿por qué no acompañas a Martín a la fiesta? En lo que yo hablo con tu prima. Sí, claro. Ven, te voy a presentar a unos amigos. Vamos. Claro. Eres el colmo, Verónica. Mira la hora que es. Y tú apenas vienes aquí a hacerte cargo. Tía, es la hora que tú me indicaste para que viniera. Si tú llegaste antes, no es mi culpa. Yo sí estuve a tiempo. Está bien, te lo voy a pasar. Pero lo que no te voy a permitir es que sigas con esta actitud tan descarada. ¿De qué hablas? No te entiendo. Por lo visto no puedes ver que un muchacho se fije en Virginia porque ahí vas tú, ahí vas. Ahí te voy a ponerte entre ellos. Es que ni siquiera sé de qué me hablas. No te hagas. Estoy hablando de Martín Santiago. Yo no hice nada malo. Además, ya conocí a Martín desde antes. Emiliano ya se la había presentado a Virginia en el club. Así que no me vengas con eso. Mejor compórtate como una muchacha decente porque con los antecedentes de tu madre... Tía, yo soy decente aunque tú no lo creas. Y no vuelvas a hablar de mi madre. Lo que ella hizo no te da derecho a juzgarme a mí con la misma medida. Ojalá algún día lo entiendas, tía. ¿Me pareció creer que tu tía iba a regañar a Verónica por mi culpa? No, no es por ti. A Verónica le cuesta llevarse bien con ella. Es algo especial. Cuidado. Gracias. ¿Y por qué dices que es algo especial? Ay, perdón, olvídalo. Yo no tenía que decir nada. Qué pena. No, no, ¿por qué? Me parece que lo que tengas que decir sea muy agradable de ella. A mí no me gusta hablar mal de nadie. Mejor me callo. Justo hace rato estaba hablando con Emiliano sobre mi prima y como no pudo soportar la verdad, se terminó enojando conmigo. ¿Por qué? Tú me inspiras mucha confianza, por eso hablé de más. Pero es mejor que tú mismo te hagas tu propia imagen de Verónica. Bueno, ya creo que me voy haciendo una idea de ella. Ah, ¿sí? ¿Y cómo es, según tú? Martín. Ven a nuestra mesa para que nos acompañes. Mira, te presento a Nicolás. Es mi mejor amigo. Martín, encantado un placer. Nicolás. Créeme, Nicolás, si el honor todavía se defendiera a punta de espadazos, a este hombre nadie lo querría como enemigo. Ah, Emiliano. ¿De plano? No, por Dios. No, para tanto. Ay, hija, perdona que entrara sin tocar. Ay, no pasa. Estaba preocupada. Como ya no te vi en la fiesta después del regaño de tu tía. Ay, nana, no te preocupes. Ya sé que nunca quedó bien con ella. Pero lo que no le aguanto es que me diga cosas sobre mi madre a cada rato. Lo siento mucho. Yo sé que no fue la madre perfecta, pero ¿qué culpa tengo yo de las decisiones que ella tomó? Y no debería regañarte porque ese muchacho Martín se la pase contigo. Es lógico. Le gustas. Es el que te conté del club. Está guapísimo. Ay, y esa sonrisa que tienes quiere decir que también te gusta. Sí, sí, sí me gusta y mucho. Y tenemos tantas cosas en común, nana. Pero la tía Salma cree que se fijó antes en Virginia. Ay, o Virginia. Con tantito de conocerla, hasta las moscas le dan la vuelta. Sí, la verdad, sí. Y Martín me gusta mucho. Y estoy segura que yo a él. Así que no me voy a quedar encerrada a lamentar lo que mi tía diga de mi madre. Ese nunca ha sido tu estilo. Ni lo será, nana. Ahora mismo bajo a cenar con mi mejor cara, como la tuya. Tú empezabas a recorrer tu cuerpo Y nos hacíamos mil juramentos Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Pues aunque Emiliano presuma tu habilidad en esgrima te advierto que Verónica también tiene lo suyo. A todo mundo nos ha llegado a vencer en el club. Sí, eso tenía entendido. Ya tenía que comprobarlo por mí mismo qué tan buena es. A ver, Martín. No estás pensando en un duelo con ella, ¿verdad? Eso sí que no. Demasiado tarde, primo. Martín y yo ya tenemos un reto, ¿verdad? Verónica, perdóname, pero no estoy de acuerdo. Eso es una locura. ¿Por qué? Además estás lastimada. No es nada. En todo caso, él también está lastimado así que aquí nadie va a tener ventaja. Verónica, tú eres... ¿Qué? Mujer. Soy mujer. ¿Qué tiene? Verónica, no lo quise decir así, pero Martín es más fuerte. Emiliano, no creo que debamos subestimar a Verónica. Yo creo que es mucho más fuerte y astuta de lo que nos creemos. A mí me gustaría ver esa tirada. Sable, espada, florete. Nicolás, tú también. Solamente viéndolo con Verónica voy a confirmar lo que tanto presumes de tu amigo. Emi, no te preocupes. Es nada más un duelo deportivo. Además, yo no creo que Martín sea capaz de herirme de ninguna forma, ¿verdad? Eh, ¿por qué no seguimos cenando? No me estoy de acuerdo. A lo mejor. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se oye? Quiero agradecerles a todos su presencia y anunciarles con mucha alegría que mi hijo volvió de España para hacerse cargo del consorcio Prado-Castelo. Y ahora en adelante, mi hijo, Emiliano Prado-Castelo, será quien se quede al frente de todos mis negocios. ¡Bravo! ¡Bravo! Emiliano, a ver, mi tío tiene bien claro que la transición va a ser poco a poco. Déjalo, míralo, está contento. Y ¿sabes qué? Yo te felicito por haber aceptado. Gracias. Gracias. Emiliano, ven. No, no. No, no. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Quiero volver atrás A decirte que mi vida no es la misma Sin tu amor No soy el mismo Sin tu amor Prima, ¿qué es lo que quieres? Tome algo, estoy medio tomado Pero lo único que sé y sé bien es que la fiesta está por allá Es que quiero darte una felicitación muy especial Ay, Virginia No hace falta Lo mismo daba aquí que allá Lo único que se festeja es mi bienvenida Nada más A mí no me da igual ¿No te das cuenta de lo importante que es para mí? Claro Si yo fuera Verónica no dirías lo mismo Las diferencias que tú haces entre nosotras siempre me lastiman Yo soy la única que siempre sale perdiendo Ay, ni otra vez Ni ni otra vez Solamente digo la verdad A ella la admiras Mientras que yo solamente te doy lástima ¿Por qué insistes? Y insistes e insistes en que yo te tengo lástima ¿Por qué, Virginia? Si nos permiten Sí, claro Con permiso No me gusta nada que Verónica tenga tanta confianza con el ingeniero ese Apenas se conoce A mí no me extraña Siempre hace lo mismo En cuanto vio que él se fijó en Virginia Se quiso meter en medio Y no va a parar hasta que lo conquiste No digas eso Y mucho menos de esa manera Tú sigues creyendo que es una santa Pero yo sí la conozco bien Ya comprobarás lo que te digo Salma No, pero déjame decirte que en este caso también da gusto Mejor que Verónica se encapinche con Martín Y le deje libre el camino a Virginia con Emiliano No insistas, Salma Ya te dije que Virginia no es para Emiliano Siempre he pensado que nuestro hijo va a terminar casándose con Verónica Eso sí que no, Jorge Jamás voy a permitir que mi hijo se case con esa Jamás Sería lo último que yo sentiría por alguna persona Y mucho menos tratándose de ti No hay un solo motivo Y entiéndelo, por favor Ni siquiera el lástima te doy entonces ¿Por qué debía de tenerla? Virginia, aunque estés enferma del corazón Tú has tenido una buena vida A veces pienso que si no disfrutas más Es porque simple y sencillamente no te atreves a hacerlo La única manera que yo puedo disfrutar la vida es a tu lado Emiliano, Emiliano, dime que me quieres ¿Me quieres? Es que sí Prima No, tú sabes a lo que me refiero No quiero tu cariño sin una prima Quiero que me veas como mujer, que me ames Yo creo que estás un poco confundida Y yo estoy algo tomado para hablar en serio Mejor regresemos ¿Ves cómo eres malo conmigo? Me haces sentir ridícula ¿Cómo me sales con esto cuando por fin te estoy confesando lo que siento por ti? Te amo tanto, te amo tanto Y que te perdono que ames a Verónica Mira, no vuelvas a referirte a Verónica de esa manera tan despectiva Es una excelente muchacha Nos quiere más que si fuera nuestra propia hija Tú lo dices porque te da gusto en todo Pero desengáñate, Jorge Lo hace por pura conveniencia No es cierto Y ya quítate de la cabeza esa idea de que Verónica es una mala persona Claro que lo es Lo lleve en la sangre Te recuerdo que su padre era un borracho Y su madre una cualquiera ¿Qué puedes esperar de la hija? Lo mejor Ella es seria, trabajadora Creció con nuestros valores, con nuestras costumbres Así que por favor, no la juzgues mal Me da lástima verte sufrir con ella Ella es una coqueta Espera Las cosas por su nombre Y es una lanzada No te voy a permitir que hables mal de Verónica